Va a llegar el córner desde la izquierda, se va a adelantar Neymar el viernes, debuta Uruguay frente a Argentina, en Brasilia, viene Brasil buscando el primero, está el remate, y gol, gol Marquinhos, gol de Brasil, apareció el hombre del Paris Saint Germain, apareció Marquinhos, el error defensivo de Venezuela, y un error acá es letal, Marquinhos, en 23 minutos del primer tiempo, pone el primero, Brasil 1, Venezuela 0. Le costó más a Brasil de la cuenta, recién a los 23 minutos aparece el primero del partido, pero era un monólogo el encuentro, era Brasil el que generaba, el que intentaba, el que había tenido las mejores posibilidades, y en una pelota entreverada, termina luchándola con el defensor central Marquinhos, y encontrando la posibilidad del primer gol para Brasil, es justo, jugaba mejor Brasil, gana bien por 1 a 0. ¡Golazo de Colón! ¡Sport, 8.90! Se reanuda el partido, va Danilo con la pelota, tocando para Everton Ribeiro, mirá la que hizo Danilo, viene por derecha, penal, eh, penal, sí señor, penal, 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 lo bajaron a Danilo, seguro, firme, Osto Hitch, cobra la pena máxima, y para mí no hay dudas, penal sobre Danilo, y Brasil con la chance de marcar el segundo, que bien se escapó, el número 2, Kumana, lo llega a tocar, está para mí bien cobrado el penal por parte del árbitro Mauro. Sí, sí, le toca, le toca el tobillo izquierdo a Danilo, la jugada es estupenda, ¿no? Notable entre Danilo y entre Everton Ribeiro, que entró muy bien el jugador de Flamengo, lo habilitó, le dio la pared, y después lo termina bajando, para mí, impecable lo de Osto Hitch, más allá de las protestas, más allá de que el VAR lo chequee, está bien que el VAR chequee, es una jugada de penal, estoy convencido de que el VAR le va a ratificar a Osto Hitch, que fue infracción, para mí está perfectamente cobrado por parte del uruguayo. Bueno, señoras y señores, hay penal, además la ubicación del árbitro era perfecta, tenía la jugada muy cerca de él, sin ningún jugador que se pusiera en el medio, está confirmado, ahí le dice Osto Hitch al árbitro. ¿Me mirás? ¿Me mirás? Solo en la línea, ¿ok? Ni atrás ni adelante, si el VAR ve que se adelanta, no se puede, ¿ok? ¿Sí? Gracias. Ahí estaba la indicación de Esteban Osto Hitch para el árbitro Graterol, con el micrófono sensible, captando absolutamente todo, la charla del árbitro con el arquero venezolano. Va a llegar Neymar, atención, la chance para Brasil del segundo, 18 minutos y medio del segundo tiempo, va a llegar Neymar, se va a adelantar el futbolista del Paris Saint Germain, toma carrera, 3-4 pasos de Neymar, llega, va Neymar, amaga, tira, ¡gol! ¡Gol de Brasil! Lo hizo Neymar, con ese repiqueteo previo que habitualmente hace el brasileño, para poner el segundo, Brasil 2, Venezuela 0, en 19 del segundo tiempo. Con la calidad de siempre de Neymar, que jugó bien, ¿eh? Ha tenido un buen estreno en esta Copa América, un buen partido del número 10 del Paris Saint Germain, y bueno, siempre los tira, o por lo menos hace esa carrera previa en todos los penales de la misma manera, ¿no? Después, amaga, espera que el arquero se tire a un lado, la coloca muy suave contra el otro, gana Brasil, saca la diferencia que merecía. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Va Neymar, va Neymar, la busca Gabigol, está Gabigol, está Gabigol, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Había salido, Graterol había quedado por el camino, la remetía de Neymar por izquierda, y por el medio, en el corazón del área, se mandó solo Gabigol, y el hombre del Flamengo, encuentra el tercero, a media máquina, Brasil, le gana a Venezuela, 3-0. Sí, totalmente, jugó como quiso, aceleró en el momento que se le dio la gana, hay una notable actuación de Neymar, jugó un gran primer tiempo, después había aflojado en el segundo, hace 15 minutos que está metido nuevamente en el partido y genera, y la realidad es que acá hizo una notable jugada, despejó el camino, fue mirando a ver la ubicación de su compañero, le puso la pelota en el pecho a Gabigol, que solamente tuvo que depositar su cuerpo sobre el balón, para poner el 3-0 de Brasil, gana, y justificadamente, el scratch brasileño. ¡Golazo de Colorado! ¡Sport 890!